Antes de empezar con el vídeo, comentaros que las tres películas están en plataformas de streaming como Netflix, Movistar Plus y Apple TV Plus. En la descripción podéis verlo en detalle. Además de eso, este vídeo va tanto para los que ya conozcáis al cantante como para quienes no. Así lo hacéis de una maldita vez. Dicho esto, espero que os guste. Ya sabéis cómo apoyarlo si es así. Dentro vídeo. A sus 71 años, Bruce Springsteen sigue siendo un auténtico jefe. La decadencia parece quedarle bien lejos de alguna manera. Pues sus últimos álbumes han demostrado que es un buen vino. Personalmente, son mis preferidos, aún siendo plenamente consciente de la importancia de sus clásicos. Pero hoy, no estamos aquí para debatir sobre su carrera. De hecho, ni siquiera estamos para hablar sobre su música solamente, sino de la trilogía cinematográfica que hay en torno a lo que ha estado realizando estos tres últimos años. Llevadas a las pantallas tanto grandes como pequeñas por el cineasta Tom Zimney, que viene de editar The Wire, considerada una de las mejores series de la historia, pero que también ha sido director de más de 10 muy bien recibidas películas, de las cuales más de 9 han estado dedicadas a la genial obra de nuestro queridísimo The Boss. Hablaremos de sus tres últimos largometrajes en colaboración, no solo porque comparten mucho en esencia y formato, sino porque las tres se han hecho un hueco en mi corazón que no os podéis ni imaginar. No aseguro que os vaya a pasar lo mismo que a mí con todas, pero os invito a escucharme un rato, a ver si os interesan, y así igual os lleváis para vosotros algo que yo considero muy especial, muy bonito, para que os mantenga el corazón cálido en estos tiempos tan abrumadores, como a mí me lo han mantenido desde que las vi. Nada me haría más ilusión. Bienvenidos a Séptimo Verso y muchas gracias por entrar al vídeo. La primera es Springsteen on Broadway, actuación de dos horas y media que, una vez empieza, te hace desear que durase el doble. Como su nombre indica, tiene lugar en un pequeño y acogedor teatro de Broadway, y no es exactamente un concierto. Es Springsteen contando la historia de su vida, y eso, por supuesto, requiere de sus canciones. Nos explica cómo no hay una cosa sin la otra con ayuda de tan solo una guitarra, una armónica y un piano. Efectivamente llevará sus clásicos al acústico, y os juro que su voz de señor mayor queda de lujo con esta propuesta musical. Para que una obra sea universal, muchas veces debe contener todas las emociones dentro de sí misma. Debe de haber tristeza, amor, dolor, alegría, muerte y risa. Y esta turra que nos suelta no es otra cosa que universal. Te conmoverá seas quien seas, de eso no tengo dudas. Ni él mismo puede contenerse las lágrimas ante sus vivencias. Estoy convencido de que te gustará tanto que querrás ver las próximas dos de inmediato. Cuando pienso en películas que enriquecen el alma, pienso en esta. De hecho, fue la primera película a la que describí con esta cualidad. Y es que Bruce es un mago. Mejor que os explique él mismo cómo de buen cuentacuentos es. Luego, con una duración de hora y 20 minutos, tenemos Western Stars, la cual busca un poco más de intimidad, reduciendo y seleccionando a su público. Os pongo en contexto. Hace más de 100 años que le pertenece a la familia del famoso cantante, un granero donde siempre han bailado, celebrado fiestas y bodas que contiene los mejores fantasmas y espíritus dentro de él, según nos cuenta. Un lugar perfecto para meter a la orquesta que le hace falta para tocar su reciente álbum homónimo. Que entre tú y yo, en directo, mejora todas y cada una de las canciones respecto a la versión de estudio, por lo que es un gran acercamiento hacia este. Pero lo especial es el pequeño público para el que se toca, que se encuentra formado por familiares y amigos de quienes se encuentran arriba del escenario. Por lo que el ingrediente secreto es ese. El amor. El cariño. De ahí que salga también. Entre canción y canción, Bruce nos explica sus reflexiones acerca de lo que se encuentra a punto de tocar, qué le ha llevado a escribir eso, cómo se siente en relación a su música. Y en general, se abre hacia nosotros con sus pensamientos más profundos. Nos hace ese regalo. Es preciosa sobremanera. Y eso es una putada. Porque es para ver con nuestros seres más profundamente queridos. Cosa que los tiempos que corren, digamos que es complicado reunirlos. Y ahora nos acaba de llegar la igual de cortita, pero igual de matona, Bruce Springsteen, Letter to You. Que por si no nos produce suficiente melancolía a su contenido, ahora añade a la ecuación un cuidadísimo blanco y negro, de los mejores que he visto. Como cada vez reducimos más el público, en vez de un concierto, se trata de las sesiones de grabación filmadas de su último disco, que duraron cinco días en los que The Boss todavía compartía abrazos, risas y alegrías con su banda. Todos bajo el mismo techo que les protegía de la nieve que trae consigo el ocaso del año. Y es que va un poco sobre eso. El ocaso. El final, que a cada segundo se encuentra un poco más cerca de nosotros. Las canciones de Letter to You vinieron después de un gran bloqueo de siete años en los que no conseguía escribir nada para su grupo, que es The Rock al fin y al cabo. Las letras le vinieron después de la muerte de George Cis, fallecido a los 68 años por cáncer de pulmón. Y es que esta persona no solo era un amigo suyo, sino que fue la persona que le introdujo a su primera banda de rock a finales de los 60's. Esta banda eran los Castils, y comprendía a otros tres integrantes. Pero tras este acontecimiento, ahora solo queda uno. Springsteen es el último que todavía no ha muerto. Y de ahí surge el álbum, de los sentimientos que le genera esto. Es una hermosa carta para ellos, pero también lo es para nosotros. El álbum es el álbum, de los sentimientos que le genera esto. El álbum es el álbum, de los sentimientos que le genera esto. El álbum es el álbum, de los sentimientos que le genera esto. El álbum es el álbum, de los sentimientos que le genera esto.